hola chicas como están buenos días feliz fin de semana feliz sábado chicas por aquí pues yo como pueden ver estoy aquí en mi casa chicas cuidando a mi nietecito sí pero hoy gracias a dios mi esposo ha tomado libre hoy día chicas y está en la parte de abajo pues ayudándome a cuidarlos y yo chicas voy a aprovechar en limpiar mi cocina ya terminamos de tomar nuestro desayuno él estuvo preparando un rico desayuno chicas un hígado encebollado con yucas al estilo peruano hemos desayunado delicioso hoy día y ahora sí pues yo quiero aprovechar que él está aquí ayudándome a cuidar a mi nietecitos y quiero ponerme chicas a limpiar mi cocina ya se imaginan después de casi dos semanas fuera de mi casa chicas estuve pues de vacaciones con mi mamá la pasé hermoso la llevamos a conocer la basílica de la virgen de guadalupe en méxico estuvimos en cancún disfrutamos mucho la pasé muy bonito estos vacaciones bien merecidas chicas y pues ahora sí a trabajar se ha dicho chicas y me voy a poner chicas a limpiar bien esta cocina también quiero decorarla porque está bien bien así triste la veo no tiene decoración chicas así que no está decorada pues ya recogí toda mi decoración de primavera y pues quiero decorarla así un poquito de verano ponerla alegre como me gusta a mí ya disfruté ya descansé ahora sí vengo con las pilas bien recargadas llena de energía chicas espero las motive con este vídeo de limpieza voy a hacer una buena limpieza que a mi cocina voy voy a jalar esa estufa limpiarla bien y si puedo la decoro un poquito y si no luego en la decoro y les comparto ese vídeo en mi otro canal chicas por aquí pues ya también me trajeron flores y chicas mi esposo me trajo a regalar unas rosas mi hija también desde anoche porque realmente pues en la tienda se desaparecen y me dice mi esposo de una vez las voy a comprar porque si no de ahí ya no encuentro y pues por aquí les voy a mostrar miren aquí tengo todos estos platos esta vajilla del desayuno y y acá están estas rosas rojas que me trajo mi esposo estas me atraí me ha regalado mi hija las voy a poner en un jarrón con agua por acá está mi cocina bien grasosa como pueden ver mi esposo preparó desayuno por acá estos que waffles de mis nietos y chicas también está lloviendo miren está lloviendo pensaba ponerme realmente a recoger todas esas hojas de mi patio de la parte de adelante y de acá de la parte de atrás pero está lloviendo de todas maneras lo haré mañana o cuando pueda pues chicas porque quiero limpiar bien para salir quiero poner mi hamaca y ya saben todo eso ayer quise hacer eso pero no me dio el tiempo ahora sí me voy a poner por aquí a limpiar pues ah 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 ¡Gracias! 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 Ahora voy a poner el set en Timo para guardar esto y envolverlo bien aquí. Así. Bien así. Para que no ande rodando. Y este se pone ahí. Ahí es bien. Bien económico, bien costado. Y así ya no anda rodando el cable. y aquí pues como pueden ver chicas estoy moviendo bien todos mis electrodomésticos este horno y lo voy a limpiar bien ya que estuve pues muchos días fuera de casa y no es igual como cuando uno limpia no sé si a ustedes les pasa eso pero me gusta a mí limpiar bien mover mis electrodomésticos ya que eso no se hace a diario pues chicas sino cuando uno hace estas limpiezas aquí a mi cafetera le puse vinagre chicas y pensé les había grabado y no aquí también a esta airfryer igual le puse un organizador para el cable y así pues no ande por ahí rodando como yo les digo chicas estoy limpiando bien todas las puertas de mis gabinetes o reposteros sacando bien toda la grasa con este líquido multiusos que es de método chicas y ahora sí voy a limpiar aquí también mi estufa también la voy a mover a retirarla para limpiar barrer bien chicas para que pues así no se acumule la grasa aquí también le estoy pasando este mismo desinfectante o líquido multiusos a mi campana chicas de vez en cuando me gusta limpiarla para que no se acumule como les digo la suciedad la grasa y aquí a la estufa solo le he puesto el líquido de lavar la vajilla y funciona muy bien chicas y también le pongo un poquito de este líquido que es multiusos y así me queda pues limpia chicas voy a sacarla voy a barrer a limpiar bien aquí la parte de adentro el horno no echa casi nada de sucio es por eso que lo más aquí tiene un poquito ahora cada que se ensucia pues ahí mismo lo limpia no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahora sí voy a mover chicas esta estufa a barrer bien y como les digo a limpiar chicas. Igual voy a hacer con mi barrita. Estoy aquí jalando pues estos banquitos y barriendo y limpiando esta cocina ya que pues después de dos semanas que yo no estuve aquí chicas no es lo mismo. Ya se acumula la grasa y miren aquí con este líquido estoy sacando la grasa que tiene aquí esta pared. No tiene demasiada porque como ustedes me ven siempre yo estoy que la retiro y ese es un muy buen tip chicas para que no se acumule la grasa. Ya que en la cocina pues ustedes saben uno la usa mañana tarde para la merienda o para la cena y pues uno evite la grasa siempre va a estar aquí en la cocina chicas. Pero limpiando a diario o interdiario pues es más fácil para mí. Ahora sí por aquí como me ven estoy trapeando espero se estén motivando con este video mis amores y chicas a recibir el verano con nuestro hogar súper súper limpio. También voy a limpiar mi sala ya la he estado limpiando hace como tres días pero quiero darle otra trapeadita sacarle un poquito el polvo también pero me estoy enfocando chicas aquí hoy sí en mi cocina. Chicas miren con estas toallitas voy a pasarle bien a la cocina estas son especiales para ese tipo de electrodomésticos. Chicas miren con estas son chicas. Aquí yo estoy pues lavando bien el lavador de la vajilla y con este cepillito chicas me gusta pasarle bien cepillar bien este pues colador lavar bien el escurridor me encanta chicas. Y solo estoy como les digo utilizando el detergente para lavar bien el detergente para lavar la vajilla y un poquito de desinfectante. Y eso es todo es muy muy buen producto chicas pasarle un poquito de desinfectante siempre ya que pues aquí es donde todos los días lo usamos mañana tarde y noche. Y pues a cada momento yo también estoy lavando esta toallita que es de microfibra y la esponja igual chicas como me están viendo aquí me encanta estar siempre lavándola limpiando a cada momento chicas espero las esté motivando. ¡Gracias! Aquí viene viernes, sábado y acá viene el día domingo. Este chicas es un lindo recuerdo de mi cuñada que falleció en Perú hermana de mi esposo. Ella se llamaba Mercedes, chicas y miren me dejó este lindo recuerdo decía cuando venga Marité a Perú con mi hermano le voy a tener este regalito. Y pues mi otra cuñada me lo estuve entregando, me los estuve entregando también me regaló unas. ¡Gracias! 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 Ya está lista, limpia. Aquí he puesto estas rosas que mi esposo me acaba de regalar por el día de la madre. Ya está limpio todo. Mi cocina especialmente, chicas, me he enfocado en mi cocina. Por aquí está lloviendo. y miren ahí como les conté necesito comprar una alfombra grande que cubra todo ese espacio del mueble por ahí una amiga una suscriptora me ha dejado un comentario diciendo que mejor retire esta alfombra hasta que pueda comprar una está precioso el mueble es del mismo porte chicas de la misma medida de ese otro ya está limpia limpia mi casita y por acá también así me he dejado bien sencilla acá estuve poniendo esa mesa ya quedó limpia mi cocina lista para decorarla un poquito para verano voy a hacerle una decoración súper sencilla y lo que más me gusta chicas de aquí de esta estufa es este hermoso secador mantel que tiene todos los días de la semana vienen dos chicas es precioso me encanta ese secador y lo estoy utilizando hoy es sábado pues primera vez realmente que lo estoy utilizando aquí también he dejado ya bien limpio este lavador de la vajilla aquí despido este blog chicas espero las haya motivado les haya gustado este vídeo no olviden regalarme un me gusta chicas gracias por su apoyo besitos los quiero mucho y nos vemos en un próximo vídeo bye bye hola chicas cómo están buenos días good morning good morning feliz feliz domingo y feliz día de la madre a todas las madrecitas del mundo entero en especial a mi querida mamá a mi querida mamita rosa treyes ella está en perú chicas y pues quería por aquí también saludarla yo sé que mi mamá me ve todos mis vídeos feliz día de la madre mamita a toda mi familia mis hermanas mis tías mis cuñadas primas a todas que tengan un feliz día de la madre que las engrían mucho yo chicas pues aquí me estoy tomando este segundo cafecito mi esposo bien temprano me llevó mi desayuno pero no les grabé chicas y me estoy tomando otro cafecito chicas me estoy yendo a trabajar así en mis amores pues como ustedes saben no estuve aquí y no he estado trabajando y hoy día pues tengo trabajo chicas como les digo hay que aprovechar cuando hay trabajo así que no me importa si sea mi día día de la madre todos los días son especiales y pues me estoy yendo a trabajar el día está precioso chicas ayer estuvo lloviendo bastante y ahorita está bien soleadito bien bonito por así que yo me estoy yendo a trabajar si puedo les grabo algún poquito de cómo estoy pasando este día chicas las quiero mucho que dios me las bendiga feliz día de la madre a todas esas madrecitas trabajadoras guerreras fuertes buenas todo todo lo bueno que puede ser una madre todas somos muy especiales chicas que dios me las bendiga que me les dé buena salud a todas las mamitas y muchas bendiciones las quiero mucho y pues que tengan un maravilloso día y que las englían mucho yo ahora sí chicas pues me estoy yendo a trabajar si puedo les grabo algún poquito allá en mi trabajo o aquí en mi casa por ahí mi esposo me estuvo regalando ya unas flores mis hijas también por aquí tengo chicas muchas flores mi hija me estuvo regalando estas flores están bien bonitas y mi esposo acá estas rosas voy a encender la luz están preciosas ayer las estuve pues poniendo en agua me encanta para el día de la madre estás así en color rojo miren por aquí mi amor está preparando esta rica cena rojo con pollo me están engrillendo por el día de la madre bueno todos los días a mí chicas me engrillen espero ustedes también hasta la estén pasando bonito miren por acá está el día por aquí tengo estas flores que me estuvo regalando mi hija y mi esposo y que por aquí mi otra hija me ha preparado estos cupcakes que ya no más miren tenemos 3 miren por aquí voy a comer este ají que traje de méxico ahí les estuve mostrando chicas salud está bien rico el ají